Música Hey que tal esa raza como estan? Aqui traemos otro arreglito en tono de lap pero esta vez al estilo de Jose Manuel Por mi me gusto el arreglo que hizo la de Pedrón Antrax Cuando estaba tocando con la armonía de los hijos de Barrón Asi que me gusto, es el arreglito ya lo miraron a lo mejor algunos de ustedes A lo mejor algunos no, pero ya miraron el video de demostración Y ya saben como mas o menos va, asi que ya lo hicimos rapido Ahora lo vamos a empezar a explicar Ok vamos a empezar con la primer parte que es este arreglo Ok 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 Y se regresa Más despacio Más despacio Música 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 Ok, estaba un poquito facil el arreglo Música Ustedes lo podemos hacer mas rapido o como ustedes gusten Ok, otra vez Música 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 Termina aquí Música Después vamos a pisar la tercera cuerda en el segundo traste Y la quinta cuerda en el cuarto Y vamos a dejar la cuarta al aire y va a ser asi Música Y luego para Música 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 Aquí vamos a pisar la cuarta en el cuarto traste Música La quinta perdón y la cuarta al aire Música Música Y luego la tercera en el sexto traste Música Y la cuarta en el séptimo Música 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 Si gusta no pueden despegar este Yo lo despego por costumbre Pero lo pueden dejar puesto Música 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 ¿Ok? Música 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 Bueno pues ahí quedó el tutorial El arreglito en tono de la mayor estilo José Manuel Espero les guste, espero que se lo aprendan Y no se les olvide suscribirse al canal a los que no lo han hecho Activen la campanita de notificaciones Regalanos un like, comparte los videos Dejanos un comentario Y nos vemos en el próximo video Saludos